No sé qué daño, y sé yo pa' merecer esta carga ininterminable de dolor que cuando no teme, no puedo respirar y siento que me ahoga a tus labios al besar de sufrir tanto perdí la dignidad y no me importa saber que me engañás No ves que necesito de vos, te quiero ver háblame como siempre, decí que me querés Yo sé que me digas todo lo que estás diciendo que soy en tu vida, solo un remordimiento Yo sé que es de pena, hay que mentir a no matarme No sé y sin lugar, sin esa mentira, no puedo vivir Anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetabas Yo vi con estos ojos los besos que te dio Y oí que se reían borrándose con los dos Por eso aún humildemente ya lo ves Yo te pregunto, todavía me querés Y cerrando los ojos escucho que jurás Que siempre me quisiste, que no me olvidarás Yo sé que es mentira, todo lo que estás diciendo Que soy en tu vida, solo un remordimiento Yo sé que es de pena, hay que mentir a no matarme Lo sé y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!